¿Se le puede sacar a que no me asuste el juego? Ponete encima mío ¿Por qué leo hizo este asunto? Porque está en el medio Y se juega así lo juego En el medio, ¿qué? Ya está, ya pasaron los gameplays del 2009 Que se ponen en la esquina los gameplays Bombebe, dejá de ver vejita, boluda Por favor Se pone acá la cámara, se pone acá porque se ve ¿Me entendés lo que digo? No se ve, ¿qué no se ve? Uno, en el chat me pongo en la esquina Dos, me dejo acá en el medio ¿Por qué quiere que me ponga arriba? Ay, Dios, ¿qué? Me tienen Me hacen ¿Cómo los odio? Los detesto ¿Cómo si se supiesen ustedes el juego de mierda? ¿Qué voy a tapar? Pará, no está recto ahí Ahí está recto Estás muy arriba Chupamos huevo Ahí estoy bien Saco el chat Para que no lo molete Lo pase para el YouTube, está bueno Lo dejo al chat Lo saco, lo dejo Ay, ¿cómo? Usted, ey, ya llegamos a un punto Que ustedes me Me manejan el gameplay ¿Imbéciles de mierda? Si saco la can Dejanos Mirá, pero a esos Ah, eso no le molesta Ustedes querían estar en el medio Hijos de puta Eso sí Eso sí quieren quedarse Pero qué hijos de mil Puta, ¿podés creer? Gente, ahora sí The Guest El invitado Opciones Uf Se viene Avísenme Cómo se escuche Cómo se ve ¿Se ve bien? Hay una tormenta horrible Jamás vi algo igual He tenido suerte He tenido suerte De encontrar este refugio Me voy a tomar un mate Porque se viene Muy buena gente de YouTube Estamos acá En The Guest Con la people Vénganse al stream No sean pajeros Vénganse al stream Que se pasa bárbaro Saluden, saluden Acá están los del chat Miren Saluden todos Pongan Y nada Los de acá del stream Vayan a YouTube también Suscríbanse Ey, ya somos 6K No sé cuánto 6K no sé cuánto En YouTube Una locura gente Una locura Y me enorgullece mucho Que los videos Aunque sean largos Y sean resubidos De los stream Tengan un montón de visitas No saben lo que Lo contento que me pone En serio Muchísimas gracias Gracias por el apoyo que dan Realmente me pone muy contento Hay mucha gente Y me manda mensajes Me dice Santi Pongo tu video Antes de irme a dormir Y lo dejo en la tele Mientras me duermo Qué locura Qué increíble Gracias en serio Gracias en serio Así que si estás viéndome esto Mientras estás acostado Pajeate Pajeate mi cara ¿Qué? Gente Se viene Hay una tormenta horrible Jamás había algo igual He tenido suerte De encontrar este refugio Ah, o sea Yo me metí en una casa De querusa Porque Ah, muy bueno Paren, paren Controle Con el click normal O sea al izquierdo Hago zoom Con el otro Si saco la can No, nada Mirá como me muevo Uy, boludo Uy, se mueve como el orto No, déjalo prendido Con la E Se apaga la luz Fantástico Che, puedo bajar un poquito Ah, sensibilidad al ratón Ah, bueno Un poquito más la sensibilidad No la quería tener Ahí va Un poquitito menos Claro, estaba La sensibilidad No sé si le pasa A los juegos de terror Que quieren que haga Un flick, boludo Es como que Piqueo medio Ángulo Tengo zoom Pongo scope Bueno Cuadros horribles Totalmente terroríficos Che, yo me metí en esta casa Porque pintó, ¿no? ¿Qué es esto? Qué lindo, qué lindo, qué lindo Bueno Gente, prepárense Ay ¿Qué pasó acá? ¿Por qué hay menstruación En las paredes? ¿Qué habrá ocurrido aquí? No sé Ni quiero saber A ver ¿Qué pudo haber pasado? ¿Un tiro en la cabeza Y se lo llevaron arrastrando ¿O no? Está clarísimo Fui yo, disculpa Ah, Sofía Fui tengo ¡Ah! ¿Por qué? ¿Qué pajero? Yo apreté esto pensando Que se iba a abrir la puerta ¿Hola? Tengo que ir ahí Tengo que ir ahí Tengo que ir ahí Buah Wildpaper.jpg Ponerlo como cuadro Acá en el game Literalmente el juego Ya es mejor que el pomberito Es increíble esto No hay un juego ¿Por qué estoy pisando vidrio? ¿Qué se rompió acá? ¡Mirá! Tengo cuerpo ¡Nah! El pomberito es una chota Al lado de esto Re hater del pomberito ¿Escuchan los tambores, gente? Paso ¡Ayú! Una foto familiar ¡Ajá! ¡Qué linda familia! ¡Mirá vos! Por favor Quensean los que vivan En esta casa ¡Mirá eso! ¡Mirá ese cuadro! ¿Qué es esto? No funciona Ah, mirá que bueno Ah, está tapada la puerta Con un coso Mirá vos ¿Y esto? Che, yo escucho pasos O estoy loco No, déjala cerrada La puerta, déjala ahí Más boludeces Más cosas Che, el que pone los cuadros En la casa Es una verga, eh Perdón que se los diga Allá hay algo Ay, no puede ser Ay, no puede ser No Apagá esto Hola Bueno Paso por acá Che, a esa puerta No voy, ¿o no? Provecho Provecho Ay, la mamá del hijo Maruja Ay, le hablaba así Che ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡Señora! Pero está lloviendo afuera Entré sin querer a la casa ¿Está bien usted? Paso, si no moletia, eh Ah, el cuarto privado Te pido muy disculpas ¿Me vuelvo para allá? Muy linda la casa Pequita mecedora Ajá, ajá Ganó un Grammy Nada interesante Sí, sí, sí Paso para acá Si no Ay, no puede ser Ay, no La tensión a nadie Que estoy manejando En este momento Tengo fruncido el culo Imaginate Recién tenía ganas De tirarme un pedo Y no salió Increíble Se metió para dentro ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Qué decoración horrible Amigo Esta decoración La hago yo En los Sims Totalmente horrible Ay, hay sangre ahí Gente, paso, eh Si no jode Está bloqueada Buenísimo Está bloqueada Esta también, gente Necesita una llave Necesita una llave Ah, está abierta Esta Yo no fui No es que estoy Bolidando con las luces En serio Si fuese que yo estoy Bolidando con las luces Y se rompió el foco ¿Me entendés? ¿Me entendés? Ah, y yo tengo Pasada No, no Está bien No se ve una mierda Yo a oscura ¿Qué dice? I see you ¿Quién me ve? 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 Entra, cagón Pará, pará Pero hay otro lugar acá Hay ahí Algo muy hermoso Para ir acá Ay, hay una vela En el piso ¿Puedes creer? ¿Qué es esto? Que tengo a la derecha Un maniquí ¿Y a la izquierda? O te llegamos a ver Y te como Escucha, señora Tiene que hacer ver la luz Anda todo como el orto En serio se lo digo Paso Ahí no Paso para acá Ah, gigante La casa de mierda esta Una guitarra No, no ¿Voy? No, no voy Ni en pedo ahí No, no Me quiere coger En el armario No voy La enarnia No, no No, no No, no Oh, sí Bueno, sí Permiso, eh Eso le llamo Matar a alguien De un aliento En serio, eh Se tiene que lavar Los dientes la señora En serio se lo digo ¿Me demayó? ¿Me demayó del aliento? Che, está bien detallada La vieja No me gusta eso Paso para acá Otra vela No, signo Pregunte ahí un coso Ah, falta el interruptor Falta una pieza Claro Ok, necesitamos ya Una pieza que falta Una llave Y me percibo una vieja ¿Qué más podemos pedir? A ver ¿Estamos bien o no? Algo había ahí Y no me enteré que era Porque estaba leyéndolo Ustedes ¿Podés creer? ¿A qué había ahí, gente? Está demasiado oscuro Sí, sí Mejor, mejor No, no Me voy para acá En otro momento Solo la muerte Puede salvarte ¿Podés creer? ¿Quién es la muerte? ¿El de Billy Mandy? Ay, no Apretá esto No funciona Fantástico Che, muerte Ay, más mensajes En las paredes De forma muy hermosa Y talentosa Ok, yo Acá yo me puedo Llegar a meter Está demasiado oscuro Es verdad Bueno Bueno, vamos a escuchar Una linterna necesito Si no, no me deja entrar A los lugares O sea, me va a hacer mierda El fantasma Ah ¿Podés creer? Pam, mira Por 15 centavos de dólar ¿Por qué? ¿De qué me perdí? ¿Por qué? ¿Por qué no te vas a fijar Si llueve afuera, pam? La concha de tu hermana Gente Por aquí, eh Ay, algo sonó Espero que no sepa ¿Dónde tengo que ir? Si no tengo llave No tengo Esto está oscuro Ah, no, no Está tan oscuro ¿Qué pasó? ¿Por qué se cerró? No, esto Prendeme No funciona Fantástico Paso, eh Ay, no me asusten Por favor Ay, la vieron Señora Ay, una bolsa de basura Mira vos Escuchame Necesito O una linterna O una llave Ah Mirá vos Qué interesante Agarré una llave, gente Ah, se puede abrir ¿Linterna no hay? Bueno, esta no ¿Necesitas Algo para quitar la tabla? Una crossbar, ¿será? 50 años tiene Y juega en la escondida Los viejos Sí, sí Increíble Paso, eh No, está de acá Y desde el otro Voy Ah La concha Es que no veo nada Entiende el teléfono Pero si no veo una pinga Me perdí ¿Hola? Para, para Ah, pasé el living Fantástico Ni me enteré Cómo llega acá Impresionante ¿Escuchá? ¿Escuchá? Pero no es mi casa Porque tengo Ay, no puede ser No, no Quédese ahí usted Señorita Si no le jode Yo voy a tener el teléfono No funciona Qué bueno ¿Por qué? Escuche Ay, no puede ser Pero la llave ¿Para qué pieza? Ah, es la del fondo Señora Tomó la pastilla hoy Voy a prender la luz Ay Imbécil Banana Nixie ¿Cómo me va a decir eso? Esta luz voy a prender Ah, qué bueno Mirá vos Ahora no me da Tanto miedo la vieja Igual Mide entre Dos metros Y dos metros Diez Impresionante No No puede ser Che, fíjese ¿Se pueden fijar ahí en el chat Si de casualidad No, cayó mi alma ¿Qué pasó? Ah, está acá mi alma Boludo Vení para acá Pane, pane Ya la ten gente No se preocupen Estoy Si se vuelve a capar Me avisan Escuchen ¿A dónde tengo que ir? Pero yo tengo la llave De la puerta aquella ¿O no? Ah, bueno Anda la puta Que te reparió ¿Pero tengo que ir para acá? Porque yo tengo O sea Escuchame Bueno Esta es la del baño Que estaba muy oscura No se podía entrar Porque estaba re oscura Esta es la de la llave ¿Necesitaba una llave? ¿Y qué tengo yo? Ah, es para esta Tranquilo gente Ok Interruptor Llave inglesa Pegamento Reciclable Ajá, ajá Che, soy alto Mirá boludo Me puedo subir Qué bueno, qué bueno Eh Ah, la tecla Qué bueno Y esto anda Bueno Macano La vela ¿Qué vela? Nada que necesite Acá no hay una vela Imbéciles mentales ¿Qué mierda les pasa? ¿Vieron? Apareció Tiró el siu de Ronaldo Fue increíble eso ¿Vieron eso? Apareció el siu Se paró en mitad Impresionante Che Ah, esta vela Dicen ustedes Que yo me llevé No, esto no puedo agarrar Nada Más tranqui Estamos bien Eh, tengo La ¿Qué hace la vieja? Ah, si yoga La vieja Vieja Te está agarrando La menopausia Vieja No, no lloré Me partí el corazón Vieja Ah, se está riendo Pero señora Cuando vi que apareció Shift para correr Aprete el shift Literalmente Se me ancló El dedo me nique Al shift Increíble Correte A mí me sí Bueno y ahora Señora ya se fue usted Y ahora no me deja correr O sea, me dejaba correr ahí nomás En esa ocasión Fue rarísimo Boludo Bueno, se fue la vieja por lo menos Igual vieron La fuerza que tiene Los glúteos la vieja Se levantó en el culo Así literalmente Ni apoyó los brazos en el piso Fue totalmente una locura La pregunta es ¿Qué hago yo En esta casa? Esa es la pregunta Yo voy a correr el mate Porque yo ya veo Que esto va a terminar Pará, pará ¿Me puedo tomar un mate, gente? Dos segundos Me tomo un mate Dos segundos Que me ahorque ¿Cómo? ¿De qué están hablando, chicos? ¿Estamos hablando de la misma vieja? ¿O de qué estamos hablando? Agarrá la vela prendida Pará A mí no va a entrar a mi chat Y decirme que agarre una vela ¿Me entendés lo que te digo? Déjense desubicarse Por favor, les pido A ver ¿Qué vela prendida? ¿Esta que está en el piso? No se puede agarrar la vela en el piso Está acá la vieja Y pero Tengo Yo prendí esto No ¡Ay! ¡No puede ser! Amigo, un rifle Amigo La hicieron concha a la vieja ¡Qué locura! ¿Y a mí qué mierda Me importa eso? ¡Ahí la mataron a la vieja! ¡Mirá vos! ¿Y qué pasó con la vieja? Después arrancó ¿O me estás dando idea Para que yo la mate? Nada ¿Qué hay acá? Linterna Nah, pero mira Pero mira cómo alumbra Esta linterna de mierda ¡Me quiero cortar los huevos! ¿Y ahora dónde puedo ir acá, no? Además lo mató a otro loco ¿Qué tengo que ver yo, boludo? ¿Yo entré acá porque Pintó? Bueno, por lo que veo El juego no es de que te persiga algo O sea, que no te corras Sino que me voy a comer Screamer nomás como un pajero La pregunta es ¡Ah! Una llave ¡Ay! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Agarre una llave! ¡No! ¿Qué es todo? Che, me armo una gamer Paso, eh Vuelvo No me asusten tan hater Por favor No me asusten tan hater Ay, por el amor A Cristo Redentor Y el Señor Nuestro Padre Nuestro que está en el cielo Porque hay una luz azul Ok, ¿y la llave esta ¿De qué será? ¿De alguna de las otras puertas De allá o no? Yo cierro esta Si no te jode Acá ya puedo Ay, se mueve eso ¿Podés creer? ¿Entro? ¿Al pedo? ¿Entra o no? ¿Qué hay acá? Ay, no Se está moviendo el caballo Peticó, quédate quieto No hay nada acá ¡Al repito estoy acá! Anda, hacerte coger, Miku Eso te falta una buena acogida, Miku ¿Por qué no conseguís un macho Que te haga concha Y no me rompes las pelotas mías? ¡Escucho ruido atrás mío! Ay, no, no No está pasando una mierda Eso es lo peor ¿Qué fue ese ruido? Están abiertas las puertas No puede ser Está toda atracada ¿Qué hay acá? Antes abría aquella puerta Chumeo acá Ya fue, ¿no? Ya estoy en esta No vaya a ser que haya algo Ya me olvido por lo menos Amigo, ¿vieron eso? Casi me muero Escuchen ¿Alguien ve la crossbar? ¿Cómo es esto? Ay, me asusté todo Se abrió el cajón ¿Qué toqué? Ah, se volvió a cerrar Bueno Che, si le pegaron un corchazo Porque hay tanta sangre Jugaron con el cadáver No sé qué hicieron, la verdad Ay, ahora puedo ir al baño Con la linterna Ay, no puede ser No, al baño no ¿Y esto es para esta? Ay, no puede ser Abrió otra puerta Es destino final esto Me van a romper el culo Es más grande la casa ¿Qué pasó? ¿Qué es esta música? JPG M.mp3 Entro acá, eh Si no jode Está goteando la ducha Todo lleno de sangre Parece que alguien le vino Y esto no fue Muy lindo lo que pasó ¿Me entendés lo que te digo? Bueno, pastillas Sí, sí, sí Che, tengo que entrar acá No me queda otra gente Ay, Dios Estoy muy cagado, eh Muy cagado estoy Bueno, voy primero al lugar de la luz Necesitas tres llaves especiales ¿Por qué no se van a la mierda? Pastillas, más pastillas Un libro Ok, Hitler Mira vos Tijera Televisor Caja fuerte Parece que está conectado Algún tipo de mecanismo A esta A este mecanismo está conectado Creo que había algo en la ducha No, que va a haber algo en la ducha No te creas una mierda A ver Llega a haber un susto Y yo te juro que te reporto la mierda, imbécil ¿Qué hay en la ducha? No hay una mierda Es una ducha Normal Común y corriente Tarado Es el coso Para las cortinas Van el loas Hijo de puta Me hace perder el tiempo Izquierda Derecha Derecha Pasillo azul Terrorífico Izquierda Pasillo oscuro También terrorífico Izquierda Derecha Derecha Siempre derecha Ustedes saben Dónde está el susto Me voy para la izquierda Bueno, voy derecha No hay problema, eh ¿Qué suena esta mierda? Marca las 10 y 11 Bueno, bueno Hay una Está la vieja ahí ¿Yo estoy loco o está la vieja ahí? No, no No ¿Sabes qué? Me voy a quedar Me voy a venir como por acá Si no te jode La vieja está abajo de la mesa ¿Qué está jugando la vieja esa? ¿Quieres patito al hombro o la vieja? Dejen de decirle Guarangada Che, no entiendo la casa ¿Qué es eso? ¿Un doble mueble? ¿Qué es eso? Tengo una puerta Todas necesito una llave ¿Podés creer? Busca una llave Pero ¿Por qué no te vas a lavar el otro? Ah, amigo ¿Qué hay acá? No se entiende Ah, muy bueno Ah, una llave Ah, una puerta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Necesitas poner algo aquí Ay, necesito poner tantas cosas En tantos lugares ¿Por qué no me pones esa? Ay, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mucho sonido? No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es este salón? ¿Qué es eso? ¿Por qué decimos Pregunta a las paredes? Bueno, tendré que chumear eso Chumeo esto, gente Permiso, ¿eh? ¿Qué es esto? Falta una pieza ¿Por qué siempre falta algo? Bueno, vamos a patita al hombro Con la vieja, ¿sí? Si no le jode ¿Para qué servirá esta llave? Pregunta seria Que agarré Para alguna bolude por allá, ¿no? Y pero está ahí la vieja Ya la vi ¿Qué hago? ¿Qué hace? La vieja está re loca Está re piroca la vieja ¿Dónde se fue? Nah, güey ¿Cuál tiró, boludo? ¿Vieron ese backflip que se acaba de tirar? Locura Eh, ya quisiésemos nosotros llegar a esa Con esa flexibilidad, ¿eh? Increíble Che, igual se fue No le pude hacer patita al hombro Y esas cosas ¿Qué tanto me gusta a mí? Ajá, hornalla Muchas pelotus de ese Ajá Ay, no hay una mierda A ver acá arriba No Acá No, tampoco ¿Quién me acaba de mandar un mensaje? Ok 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 ¿Qué? ¿Qué me subí? Veo cómo suena la heladera Ah, mirá vos No hay una mierda En el freezer ¿Y pa' qué entré acá si no hay nada o no? ¿Estamos todos locos? ¿Había algo acá? Mirá, estaba comiendo un guiso de lentejo ¿Qué agarré yo acá? ¿Una llave agarrá? Ah ¿Una llave agarrá? ¿En serio? Ay, no puede ser Me voy a comer el susto de mi vida, ¿eh? Prepárense porque me voy a comer el pijazo del año ¿Para qué puertas me faltan abrir? En el cuarto oscuro había algo dorado Le voy a creer a Humbertomón 10 No, no Yo no le voy a creer a ese tipo ¿Me entendés, tío? Si no lo vimos todos los demás Humbertomón 10, hermano Yo te quiero, hermano Pero qué nombre, hijo de puta Che, el cuarto oscuro Este es el cuarto oscuro al que te referí No voy a entrar ahí Si no te jode Ahora mi pregunta es ¿Qué pieza? Ah, mirá, Jesucristo Eh, las llaves ¿En qué puertas van? No, déjalo prendido Ah, esta es una puerta o no Que necesita llave Ay, no se escucha muy fuerte Ah Otro baño, mirá Podés creer Paso de espalda Señora Hay que bañarla a usted Señora Asesino, asesino, asesino Asesino Sí, sí, sí Yo voy a agarrar esto Si no te jode No, me va a tirar un screamer acá Me quiero Me recagar en la concha, boludo Va a venir corriendo a la derecha Ya te lo digo ¿Sabés qué es la fe? Es la palanca La concha, la concha, la concha No, decime que tengo la palanca Decime que tengo Decime que tengo la palanca Si tengo la linterna Tengo la palanca, ¿o no? Tengo la palanca La crowbar Menos mal Menos mal Esto tenía que hacer el pomberito No reiniciarte el día Seguía con la ara de pedo ¡Ala, mi puta madre! ¿Qué es esto? ¡Qué bueno! Permiso, chicas Paso a la fiesta Mirá Esta se casé, desmayó Vio sangre ¿Qué esto? ¿Llave? No Ahora me doy vuelta Están todos los maniquíes mirándome Ya te lo digo Un sombrerito Atrevida Ya te voy a dar a vos No te preocupes ¿Qué pasó? Si escuchás JPG De fondo Corre, boludo Pero yo escucho algo Escuchás JPG Vos escucho un silbido Piu, piu, piu Piu, piu Que no me deja correr Imbécil Paso, eh Si no le jode Che, escuchame Agarré una llave ¿De qué puerta? Perdón Lo tenía ahí Perdón Ese dame Lo tenía ahí Pido perdón De nuevo Hay otra a la vuelta ¿No? Te está mirando De fondo ¿Quién me está mirando De fondo? ¿Quién me está mirando De fondo? Estúpido Mirá atrás ¿Quién me está mirando? No hay nadie Salame Ciegos de mierda No les creo Oh, sí les creo Tengo miedo Ayuda gente Ayuda Me voy para acá Si no le jode Es la ventana Tu hermana Está en la ventana No paran de agarcharla Humberto Mentira Humberto Perdóname Siempre tiro alguna así Porque Y bueno Escuchame Abríme la puerta Qué lindo sillón ese Qué locura A ver Mirá Mirá lo que es este cuarto Justo lo que necesitaba yo Una metralleta Quieto Tienes una pieza Ah, mirá que bueno Una jirafa Un elefante Digo Ah Ay Música.jpc Música.jpc Ay, 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 ay Bueno, yo agarré una pieza Y ahora Ahora me van a romper el culo ¿No? ¿Qué? ¿Había alguna puerta más Para abrir? Esa pieza es para la luz Para la luz Para la luz Acá había otra puerta Que tenía palanca Paso, eh No Esta estaba atorada No, no, no Cierro la puerta Que yo necesito Por ejemplo esta Ah, no tiene puerta Esto Sí tiene puerta Pero no se puede cerrar Gente No fuimos Ya es semejante guilomo Salir de la casa La vieja ¿O no? ¿No se pusieron a pensar eso? Esta la cierro Está para el pedo abierto No Música.jpc No 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 Puede ser Va a venir la vieja Me va a romper El orto Señora de las cuatro décadas Bueno, chicas Estoy Escuchen Del uno al diez ¿Qué tan cagados están? Yo un buen cinco, eh No, un siete Un siete Un siete Corre, Santi No me deja correr Estúpido Ahora sí me deja correr Me hizo, me hizo volver Nomás la vieja, boludo ¿Puedes creer? Me hizo, me empujó Pa' acá, nomás la vieja Me hizo volver A hacer todo lo que tenía que hacer Cuando Te corre Tenés que encerrarte En las habitaciones Que se puede encerrar Por ejemplo, esta No Esta justo, no Mira vos ¿Cuál será? Eh, ¿vieron el pico Que me mandé? Un zembol Me dicen Un boludo Un zembol En el lado mío ¿Qué mira, señor? Está drogado usted Voy Avanzo Paren que no llegué A leer lo del uno al diez ¿Qué tan asustados están? Santi Santi El cuarto con sangre Junto al baño Si hay una puerta con madera Todas las Todas las habitaciones Tienen sangre Te aviso Solamente la muerte puede salvar Sí, sí, sí Ah, mirá Ah, me falta una llave No Pero pará que me falta una ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me falta una llave Para acá decí vos Ah, no, no, no Ah, no puede ser Ay, nunca me habían asustado Tan hater Uy, boludo Me acabo Amigo No puede ser Se me fue el internet ¿Qué pasó? Nada, nada ¿Te acordás Nix y Howard? ¿Viste que A veces los cuadros Toman vida? Algo así pasó Algo así pasó Che, pará que se me bajó Un toque de la presión ¿Qué estaba haciendo yo? Algo va acá De lo que agarré Casi me muero Tiré el cielo A la mierda ¿Quién se asustó? ¿Quién se asustó? Yo me acabo De hacer caca encima Me acabo De hacer caca encima ¿Qué es eso? Un ático Esto va acá, ¿no? Va acá Mirá vos O sea, me tildó No, no se tildó Abrí, prendé Ay, no Me quiero cortar las tetas Con un Con un Vitturi No puede ser Yo tengo que subir Paso, señora abuela Por favor No me asuste más Por favor No me asuste más Literalmente Así está conectada Mi compu, boludo De una zapatilla A otra zapatilla Llega que hay una tormenta Se prende fuego Mi PC Bueno, muy bien Muy bien ¿Qué hay acá? Ah, mirá Una pieza Qué bueno ¿Y ahora? ¿Algo más? Yo entré acá Solamente para esas piezas De mierda No hay otra Ni una llave La concha puta De mi mamá Qué ático se abre Con ¿Me entendés? Con una palanca Que parece para la luz No sé, boludo Cague, 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 cague ¿Viene la vieja acá o no? Ah, no sabe su viecalera Locura Ya le encontramos el buff O sea, el nerf A la vieja No sabe su viecalera Es discapacitada, gente Ya sabemos Tranquilos Es una vieja No puede Claro Me olvidé Che, tengo una pieza Que para esto Qué susto me pegué Ah ¿Y qué abrí? ¿Qué toqué? ¿Qué rompí? ¿Hola? Gente ¿Tiene idea qué hice? ¿Sería un mecanismo? No, ya lo sé Imbécil de mierda Pero ¿para qué me sirven Los mecanismos? Me falta una Una puerta, no En el pasillo Donde está el baño oscura Hay una habitación Con sangre en la entrada Ahí está la otra madera No sé dónde me decís, maestro Yo sé que vos Debes conocer muy bien La casa de esta señora Pero yo no ¿Cuál es la que me estás diciendo? ¿Acá? No, ahí está la cocina No me sirve nada Acá ¿Qué es eso? No Eso es para la caja fuerte Bueno, qué bueno Mandale saludos ¿Por qué no te vas a la concha De tu hermana? ¿Acá? Atrás Ese pasillo Ay, qué pasillo Hay 16 pasillos Tarado Tiene uno para allá Para acá Para ahí Acá atrás también ¿Qué hay acá? Cerrá esto No sirve para una mierda Ya te pasaste Ay, Dios Qué vividos de mierda Que son ¿Por qué no me comen los huevos? Estoy yendo A este pasillo oscura Decís vos Acá no hay nada Con palanca ¿Qué decís? Tarado Esto no tiene palanca Esto está trabado Está bloqueado Directamente Uh, mi que sos concha Alguien ¿Dónde? Escuchen ¿Acá? Entra Tiene otra habitación Cabeza de chancho ¿Cómo? Cabeza de chancho ¿Dónde tiene otra habitación? Acá ¿Dónde está la luz? Ah, cierto Que acá hay otra habitación Pero si les digo yo Pajeros de mierda ¿Qué les dije yo? Que acá había una puerta Con madera Estúpido Que tengo la palanca Y tengo que ir a abrirla Dios, son tan imbéciles A veces ustedes No me asusten No me asusten Cama escucheta ¿Vos podés creer? Tiene esa cama Ah, mira que bueno ¿Qué es esto? Ah, mira vos Necesitas algo poner aquí ¿Qué? Poner algo aquí ¿Qué bueno? ¿Qué será? Una pantufla Mal, nunca había visto Una pantufla tan mal hecha Boludo Che Escuchen gente De color mestizo Y cosas así ¿Qué hago? ¿Qué pongo acá? ¿Qué? ¿Me falta un disco? ¿Un mecanismo me falta? ¿Pero dónde? ¿Qué puerta me falta abrir Boludo con mecanismo? ¿Qué puerta de mecanismo me falta abrir? Me van a romper el culo ¿No? Vieja, por favor No sé, soy blanco Ojalá te haga el helicóptero La vieja zancuda esa God O sea, no ¿Me entendés? ¿Qué me falta? ¿Ya recorriste la casa o no? ¿Cómo que el helicóptero? Y nos voy Concentrate en lo que estamos haciendo En el juego ¿Qué me falta? Me falta una llave Y dos mecanismos ¿O no? Olvídense del helicóptero Santi, anda al principio Lo juego por ahí Había puertas que te salteaste No, no No me salteé Esas puertas estaban cerradas De por sí ya Tengo que ir ¿Y los cajones? Ah, tu hermana le encontró Los cajones No, no se abren los cajones Algunos Y los que se podían abrir Los abrí la mayoría A ver ¿Habrá algo acá? ¿Qué me habré salteado acá? Ah, qué bueno Qué susto me acabo de pegar ¡Ay, señora! ¿Qué hace usted, vieja Hija de mil? ¡Puta! Por favor ¡Al geriátrico! ¡Vaya, señora! ¡Tanto me va a romper Los huevos a mí! Mirá vos Tenías razón, boludo Lo Bloomy Me quería asustar nomás ¿Por qué no te metés La suba en el culo? ¡Ay, qué bueno! Paso No me asusten, eh Mirá Los Bardi Una llave ¿Una tabla a planchar? No, qué miedo Sáquenme de acá Bueno ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Música.jpg! ¡Paso, eh! No me asusten ¿Qué, qué, qué? ¡Que me toco la puerta! Una gran colección de libros Sí, sí ¿Por qué no se van bien a la mierda? Pero ahora tengo linterna Buenísimo Che, escuchadme ¿Colección de libro? ¿Capaz de tener que tocar alguno? No Acá No No hay una mierda en este cuarto ¿O no? ¿Qué llave abrí? ¡Ah! Ahora puedo abrir la... Vuelvo para chumear acá nomás, eh No, apete ya la entrada No, no me sirve Sí, sí, sí Vamos a la caga fuerte Qué susto Me acabo de pegar, boludo, eh Por favor, este juego es terrible, eh Yo pensé que iba a ser una verga No les voy a mentir, eh Pero no solamente es una verga Sino es una buena verga Vení para acá, bebé Vení para acá Paso, eh No me peguen Soy Jordano Llave final Ah, mira que bueno Magia El disco El disco Y balas Disco de vinilo, gente Escuchen El disco era para alguno de estos lugares que llame por ti Para acá, ¿no? O para allá ¿Para dónde era el disco? Para acá, ¿no? ¿Para dónde era el disco, gente? Ah, para arriba, ¿no era? ¿Para dónde era el disco? ¿Para la entrada? Podés, crea Voy, entonces Es el perro de la familia El perro es un Golden Retriever Un poquito De color gris No es tan dorado Tiene enanismo el perro ese Por eso es tan chiquito No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Cuál era la... ¿Qué entrada? ¿Dónde estaba el tocadiscos? ¿Para acá era? Ya me perdí, boludo Esta mierda Es una mierda Al cuarto de la escucheta Ah, ya sé Ya me acuerdo La señora está como loca, ¿eh? ¿Nadie le dio la pastilla a la señora esta? Por ahí no era Ay, Santi, mancha Pero ¿por qué no te clavás el culo? Me acabo de dar cuenta Que no era por acá Dios mío Pajense Por favor Acá era Si algo me asusta Es culpa de ustedes Y los baneo a todos En serio Hace una vez Hace una vez la escuché gemina A la abuela, ¿sí? Fue horrible Fue horrible Tengo que ir para el coso de las piezas Ay, no me asusten Ay, por el amor a Jesus Christ Me voy a enojar si acá me asustan Me voy a enojar fuerte En serio Ay, ay, mi culo ¿Qué? Ah, esto Qué boludo Ah, qué bueno Qué bueno Mirá vos Escucha, ¿quién me dijo Yo tenía No, no Ay, no Me van a romper el orto Permiso, paso Y si me quedo acá ¿Qué molestia hay Si yo me quedo acá Y me tiro como por el, no sé El balcón Me fui Ay, el julepe que estoy manejando Que es este lugar Estoy recagado No, va a estar la vieja Con el pito parado Yo la conozco a la vieja Sí, la vieja tiene pito Y lo tiene parado Sí, lo sabemos Lo sabemos No, no Menos mal que no se puede tocar nada Izquierda, derecha, derecha Izquierda, ¿qué hay acá? No hay nada Me voy por acá Es por acá Ay, no me asusten Ay, no puede ser Ay, no, se viene el susto del terror Podés creer Es por acá Me van a romper ¿Qué es esta casa, viejo? Sí, me fui Me fui Necesito la llave Ay, no puedo No, vamos con la llave Mira vos, señora ¿Qué tal está usted? Escuche ¿Qué amor? ¿Tocaron timbre? Bueno Los dejo Los dejo un segundo con la señora Que me tocaron timbre la casa Esperen un segundo ¿Qué tal? ... Gracias. 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 Eh, estoy, gente. Está más dura que el Maestruly. escucha me pregunta sería gente para dónde tenemos una llave dijo necesitamos para acá o no y ahí estaba la abuela ahora me va a ser concha la abuela yo la conozco esta abuela hija de hija de puta la abuela hay la concha abuela hija de ya va a venir un montón corre la vida me va a perseguir hasta acá la hija de mi puta esta donde me dejó donde estoy abuela en la puerta vieja timbera boludo no me dejan pala vieja escucha que esto falta una pieza podés creer que falta una pieza para esto yo no lo puedo creer engancho escuchen tenemos que encontrar qué es el ruido tengo encontrado una pieza y una llave o no parece un hueso humano acá la enterraron la vieja hay boludo una pala que cagazo déjense joder no con esas cosas no se joden esto no se joden con esas cosas en este juego se abre todo no abuela la 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 no esto no se puede tocar escucharme acá a derecha izquierda acá había algo no hay una mierda acá por qué me dejan entrar acá si no hay una chota pregunta seria para perderme nomás no se ve una pija boludo porque no se ve una pija amigo god o sea que me explico un segundo ya estoy casi en el final no del juego supongo estoy en el sótano boludo igual cómo salgo yo para arriba ahora que la pregunta es la abuela va a volver a estar acá o una vez que ya me mató ya no va a estar no se ve que no a buenísimo se abre electrónicamente un fantástico abuela otra vez los tambores puedes creer una silla eléctrica la pieza la pieza de la silla eléctrica fantástico ahora ay no puede ser señora por favor eh no me rompa los huevos señora no saben el frío que hace afuera y yo salí en remera a atender boludo y esperen eh che tiene la casa hecha pija pero alto mecanismo si eh la señora estaba como medio avanza escuchame los mecanismos donde estaba el mecanismo era acá no no era acá no no o si no no era al principio no estoy perdido es el primer capítulo de santy son cinco jajaja 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 eran cinco capítulos con la vieja te imagino eh escuchen no ahí no eh es parecido ah si por acá eh pero no es ahí ay no señora no señora no puede ser señora eh está bueno el sistema ese de que no podés correr al menos que te esté persiguiendo la vieja está piola eso es un buen recurso ok que activo eso activo la puerta que se abre que me subí que me subí viejo activo la puerta que se abre electrónicamente no abuela me ayudó a rimar abuela que activo eso si no está bueno es intuitivo el juego tampoco tenemos acá para tampoco vamos a operar nosotros un un ola me entendió lo que digo pero bien bien cuál es la puerta ahí está la puerta podés creer ah el susto que me van a tirar acá ah es gamer la vieja podés creer ay no 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 que como que signo de pregunta ah la llave que es para gir che alta se mantó acá escuchen ay no puede ser no me van a romper el culo vieja señora por favor espere jubilada no me toque el ojete yo tengo que dar la vuelta ahí por acá que no me toquen el ojete que puerta tengo que abrir la de la la última no 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 me van a hacer coche ay me van a hacer mierda boludo es que yo ya lo sé ya está me asustó lo que me tenía que asustar el juego no me asusten más por favor no me asusten más ya está ya sufrí lo que tenía que sufrir jueguito de terror es muy lindo estoy cansado me duele el corazón ay la concha de tu puta madre boludo podés creer no para acá no para acá señora señora espere si si no le jode amigo amigo las primeras escuchame las primeras dos puertas que pasé corriendo no me acuerdo nada boludo que pasó fue como que amigo me pasa eso boludo los jugos que me persiguen bicho cuando me empieza a correr el personaje al principio no me acuerdo que hice como que lo hago con reflejo boludo me empieza a agarrar como una embolia uff amigo como si me dejó la presión que locura la vieja te corre tres segundos y se cae es una vieja es la abuela te ha hecho a concha ya está abuela sueltenme la concha puta de tu hermana muy rápido fue ya está aplauso gente juegazo cortito y al pie 90 grados estudio como me lo juego no 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 no